Vamos Rufino, vamos a grabar un poquito la aventura. ¿Ella se tira o no? ¿O qué hace? Ella se tira... Tira. ¡Hala! Bueno, está todo el cordal, ¿no? Bueno. Vamos... ¡Uy! Venga, no tengas miedo, no te asustes, no te asustes. Pues está todo rodeado. Sí, porque se despistan, todavía no controlan. Tienen miedo. No conocen todavía el percal. Sí, ya. A ver, se va a ir hacia la derecha, muy bien. Muy bien. A ver. A ver, venga. Un poquito para adelante. Venga. A ver, y ahora la joven esa que se espabile, que se quede quieta. Ahí, a ver si... A ver. Vamos hacia la derecha, a ver si nos asusta. Ahí está ahí.